¡Revienta Globos! ¿Cómo es eso? Una integrante de cada equipo deberá reventar con la boca todos los globos de su color ¿Pero qué pasa? ¿Aca nos estamos volviendo locos? Así es, por las cobras va Zully Sainz Y por los leones va Natalie ¡Narly! Dice que si pueden entrar adentro es por adentro ¡Ay! ¡Ella le da miedo! ¡Es que suena muy fuerte! ¡Ella no puede! ¡Narly! ¡Es que she's... ¡We understand what you're talking about! ¡Narly! ¿Qué pasa? En inglés, por favor ¡Es el único juego que le tengo miedo! porque la vez pasada me golpeó horrible la cara y... Ya no está la madera Sí, sí, pero fácil me golpeó conmigo ¡Oh, no! Dino, tú no estabas cuando me golpeé la cara ya ¡Ay, oye! ¡No seas así! ¡No seas cruel! ¡Ella tiene miedo a reventar el globo! ¡Yo no podría ni siquiera reventar el globo! ¡No me da miedo! ¡La cara le duele! ¡Ay, no! ¡Es muy bueno para el cutis! ¡No es muy bueno para el cutis! ¡No es muy bueno para el cutis! ¡No es muy bueno para el cutis! ¡Esta es guerra, señores! ¡Esta es guerra, señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué rivalidad! ¡Chicas, ingresen! ¡Ingresen! ¡Ingresen! ¡No baila con la mano! ¡No, Zuli, manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Con los dientes! ¡O manos adelante! ¡No puede! ¡No puede! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan difícil para ella! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con Zuli! ¡No, le estoy yendo lo mejor! ¡Vamos! ¡Agarra bien ese hula hula! ¡Agárralo bien! ¡Agárralo bien! ¡Eso es todo el hula hula! ¡Vamos, Nathalie! ¡You can do it! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Zuli! ¡Nathalie! ¡Vamos acá! ¡Ay, también! ¡Qué difícil! ¡Ya después, también, a chicas de la treva! ¡Vamos, Zuli! ¡Vamos, Nathalie! ¡Te faltan cuatro! ¡Vamos, cuatro, Zuli! ¡Vamos, Nathalie! ¡Swagenazo! ¡Aaah! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! ¡Aquí, me traPE al dodó uno más! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! ¡Cuid loosely toques mis hermanos! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! ¡Vamos a uno! ¡Garache! ¡Garache! ¿Qué pasa? Que se queja, que llora ¿Qué pasa? Habla, habla, tranquilo Dijeron varias veces que no se valía agarrar con la mano El penúltimo globo lo agarró con la mano Entonces no vale No, 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 sí, lo agarró con la mano Está en todo Tiene razón en que puso la mano en el globo Y Johanna, como le marcó también a Zully Suelta el globo, no lo mordió No, no, te lo juro El último globo, tú has visto No lo tocó, no lo reventó con la mano Yo estaba al costado y lo he reventado con la boca Yo nunca Agarrarlo con la mano es una manera de ayudar Los globos, agarrarlo con los brazos O sea, los brazos y la mano No, claro que no Ese punto para los leones, por donde lo vean, por favor Gracias